¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¿Dónde están las mujeres? ¡Sí hay, compadres! ¡Ahí todavía! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Éxito tras éxito! ¡Y esta se llama... Enriata ¡Suscríbete! ¡V drainикare! ¡Ey! Me pregunto a mucha gente ¿Para qué querer a Rianta? Me pregunto a mucha gente ¿Para qué querer a Rianta? Me dicen, voy para el monte, voy a cortar uno de ellos Me dicen, voy para el monte, voy a cortar uno de ellos ¡Aquí está rico en la Rianta! ¡Ey! España Soledera, pues sale de esa mano España Soledera, pues sale de manda El ánima que se encuentra de seguro que lo oye El ánima que se encuentra de seguro que lo oye Mucho cuidado señores, no son de sus animales Mucho cuidado señores, no son de sus animales Porque si no hay de la Rianta, de seguro te lo oye Porque si no hay de la Rianta, de seguro te lo oye ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No sonos! El prójato ¡Echo, oh! Y eso es más un hombre Y eso es más un hombre Y eso es más un hombre Y eso es más un hombre